Hola, niñas y niños. Mirad qué libro tengo aquí. Tino el cochino y su autor, David Roberts. ¿Lo leemos? ¿Sí? Pues vamos. Tino el cochino Este es Tino. Solía ser bastante cochino y tenía unas costumbres muy feas. Si Tino veía un caramelo en el suelo, lo cogía y se lo comía. Pero entonces su madre le gritaba, ¡No, Tino! ¡No seas cochino! Si Tino tenía un moco en la nariz, se la hurgaba para sacarlo. Pero entonces su padre le chillaba, ¡No, Tino! ¡No seas cochino! A Tino le gustaba mucho atrapar gusanos y babosas del jardín y jugar con ellos. Pero entonces su hermana Susi le gritaba, ¡No, Tino! ¡No seas cochino! A veces el perro de Tino le lamía la cara, así que él se la lamía también. Pero entonces la abuela de Tino le chillaba, ¡No, Tino! ¡No seas cochino! Si Tino veía a su gato hacer pipí entre los parterres de flores, él también lo hacía. Pero entonces todos le gritaban, ¡No, Tino! ¡No seas cochino! Pero Tino enseguida aprendió a... ¡No hacer pipí en los parterres! Y tampoco a jugar con gusanos y babosas. ¡Guau! Y a no comerse los caramelos del suelo. E incluso a no lamerle la cara a su perro. ¡Guau! Pero hay una fea costumbre que Tino no puede evitar. Cuando nadie le mira, Tino aún se hurga la nariz. Y a veces... ¡Se come los mocos! ¡Ay! ¡Puaj! ¡No, Tino! ¡No seas cochino! La familia de Tino está desesperada. ¿Lograrán que se libre de sus feas costumbres? Esta historia pretende cambiar estas costumbres. Y si no lo consigue, al menos se divertirá. Si os ha gustado esta divertida historia de Tino el cochino, ya sabéis, deditos arriba, suscribiros a nuestro canal y compartid con todos vuestros amigos. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!